Esta tarde nuevamente se escucharon las detonaciones de arma de fuego en la colonia Lomas de Polanco en el municipio de Guadalajara, sobre los cruces de la calle Luis Molina. Un hombre fue ejecutado a balazos, casi el cruce de la calle María Elena Maza y el cruce de la calle Francisco Mateos. Al arribo de paramédicos de Cruz Verde, el masculino de entre 20 y 25 años de edad, quedó tendido boca abajo a un costado de la banqueta con al menos siete impactos de arma de fuego, a pesar de que las autoridades mencionaron que solo presentaba dos lesiones. De los agresores mencionaron que varios sujetos realizaron la agresión directa en contra de este joven y huyeron a bordo de un sedán en color rojo. La zona fue acordonada para resguardar la escena del crimen, en lo que las autoridades de la Policía de Guadalajara y de la Fiscalía de Jalisco se encargaban de realizar las indagatorias correspondientes. De momento, el masculino no fue identificado. El ahora oxiso presentaba varios impactos a la altura del cráneo. Reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal. Gracias por ver el video. ¡Gracias!